¡Suscríbete al canal! ¡Formación! ¡Qué dicen las banderas! ¡Ya tienen las banderas! ¡Ana! ¡Vamos! Ya vamos a un lado. Esto no es justo. Me van a dejar ciega aquí. Me van a matar de verdad. Me van a matar. ¡Vamos a lanzarnos por ahí! ¡Déjame! ¡Una montaña rusa natural! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Puedo, mío, mío! ¡Muy bien, papá, hija! ¡Vamos!